Tus cuerdas al viento reviven sensaciones que arrullan mi cuerpo al escuchar La dulce melodía que fluye en tus entrañas, sonido de amor que trae al recuerdo momentos de pasión junto a ti Tu rostro en mi guitarra, figura de madera que guarde en sus cuerdas secretos de amor Tu rostro en mi guitarra, sonido de ternura que me hace sentir que tú estás aquí Guitarra sin tiempo, destruye mis lamentos, escucho tu voz con ansiedad Olvida un momento, las penas de otro tiempo, que quiero volver a sentir como ayer Las notas de un amor que se fue Tu rostro en mi guitarra, figura de madera que guarde en sus cuerdas secretos de amor Tu rostro en mi guitarra, sonido de ternura que me hace sentir que tú estás aquí Hoy grito en silencio, hoy grito en silencio y me pregunto Si veo una guitarra y piensa igual en mí Tu rostro en mi guitarra, figura de madera que guarde en sus cuerdas secretos de amor Tu rostro en mi guitarra, soy tu rostro en mi guitarra, sonido de ternura que me hace sentir que tú estás aquí Mi guitarra en mi guitarra, sonido de ternura que me hace sentir que tú estás aquí Tú realizas un trbanero que pintar helórico, automáticos de romérica, sonido de ternura que tú estás aquí Gracias por ver el video